¿Alce la mano los que estaban aquí anoche en la misa? Ok. ¿Alce la mano los que solo vinieron hoy a la misa? Ajá. Muy bien. ¿Por qué lo pregunto? Porque el texto de la primera lectura es continuidad de la que estábamos llevando ayer. Y ayer estábamos hablando del tema de qué hacer cuando me encuentro con aquella persona que me ha ofendido. Hoy prácticamente nos encontramos con José. ¿Qué hizo y cómo resolvió la situación? ¿Estamos? Anoche voy a retomar rápidamente las tres palabras que utilizamos. La primera de ellas es cuando usted se encuentre frente a su ofensor. ¿Qué hay que hacer? Calmes. Segundo, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a reflexionar su error. Tercero, reconocer que quiere cerrar ese capítulo. Eran las tres palabras que reflexionábamos anoche. No las repito para hacer la conexión con lo de hoy. Hoy vemos que en la primera lectura, José se encuentra precisamente mirando cómo resolvió. Ya sus hermanos volvieron y le dicen, mi papá está dolido. Aquí hay un niño menor, pero hay otro que él nos dijo que había muerto. Y dice el texto que José cuando escuchó todo eso, el dolor de su padre, también él soltó el dolor en llanto. Al punto tal que ese es el primer mensaje para hoy. Para sanar las heridas, hay que reconocer mi herida. Hay que reconocer que estamos heridos. Digan eso conmigo, ¿cómo es? Hay que reconocer que estamos heridos. Muchas personas están heridas, pero no quieren reconocer que están heridos. Miren, yo estoy cansado de decirles, cuando vemos que personas se enojan por cualquier cosa. Es fruto de una herida. Reaccionan de una manera violenta y uno dice, ¿y eso por qué reaccionan así? Están heridos. Ya sea una herida causada en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta. Pero hay una herida, hay una herida. Cuando usted se la pasa de mal genio, todos los días todo le molesta. Hay una herida. Y esa herida tiene un punto de inicio. Y eso tiene una historia detrás de esa herida. Usted no crea que usted salió así, no. José tenía una herida. ¿Cuál era la herida? Traicionado de sus hermanos. Engañado de sus hermanos. Lo quisieron matar. Lo destrozaron. Muchos años pasaron. Él estuvo en la cárcel. Lo insultaron, lo golpearon, lo ultrajaron. Fue esclavo. Sufrió una cantidad de situaciones. Y todo eso causó heridas. ¿Cuándo reconoció José que tenía una herida? Cuando estuvo frente a ellos. Como decimos aquí, face to face. Es decir, cara a cara. Reconoció que hubo una herida. ¿Estamos? Reconocer. Miren, si ustedes a veces, entre los esposos, familiares, amigos. Reconozcan cuáles son sus heridas. Reconozcan cuáles son sus heridas. A veces incluso nos han generado heridas. Y la persona que nos generó heridas, ni cuenta se ha dado. Ni sabe. Yo un ejemplo que tengo es muy sencillo. Con mi papá. ¿Ustedes conocen a mi papá? ¿Se lo mostré que a días que estuvo aquí? ¿Sí o no? Cuando yo tenía ocho años. Mi papá, siete, ocho años creo. Nosotros, mi región donde yo soy. Utilizamos mucho el vos. ¿Y vos cómo estás? ¿Y vos qué tal? ¿Y vos tal cosa? Y entonces uno. Y a mí resulta que yo no aprendí a hablar el acento de mi cultura. Yo soy de Antioquia. Y en Antioquia usted escucha. Eh, Ave María. ¿Y vos cómo estás? ¿Puedes? ¿Se han escuchado eso? No. Pues resulta que yo no era capaz de decir vos. Y mucho menos incluso. Me costó mucho. Me acuerdo de vez en cuando que soy de allá. Y entonces se me activa pues. El de allá. Y ¿saben qué sucedió? Cuando yo tenía como ocho años. Siete, ocho años. Un día yo llegué y le dije a mi papá. Papá, ¿y vos qué tal? No recuerdo qué fue lo que le dije. Pues para él eso fue como si le hubiera dicho un insulto. Me agarró, me alzó, me puso así frente a él. Y me dice, a mí me hace el favor y me respetaba. Wow. Hasta ese día yo volví a decir. Vos. Yo nunca más volví a decir vos. Y aquí es donde viene. Luego cuando ya estabas en la clase de teología. En la psicología que nos daban en el seminario, en la universidad. Nos empezaron a hablar de los dolores que nosotros teníamos. Y uno de esos dolores que yo recuerdo que cargaba era ese. Porque yo no utilizaba la palabra vos. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hizo José? Segundo paso. Cuando nosotros nos encontremos frente a una situación. Así como hubo un momento de iniciar el dolor. Hay un momento para terminar. Porque hay veces que nosotros pensamos que ese dolor empezó, pero no termina. Sí termina. José le empezó el dolor con la traición de sus hermanos. Cuando comenzó José a sanar sus heridas. Le dice que todos los que lo cuidaban les dijo. Sálgasen de aquí. Y los sacó. Un momento y le inició el dolor. Un momento empezó la sanación. Y ese momento de la sanación. Mire todo lo que sucedió. Hubo un proceso. ¿Qué hay? ¿Un qué? ¿Qué hay? Un proceso. Miren. Aprendamos que a veces nosotros pensamos que las heridas se sanan de un momento a otro. Hay que hacer un proceso. José dice el texto. Cuando salieron todos empezó a llorar a gritos. Dios que le llegó hasta los oídos al quien. ¿Usted se imagina el dolor que tenía? Yo soy José. Su hermano. El que ustedes traicionaron. Comenzó a llorar. Es decir. Llegó el momento de sanar esa herida. Y así cada uno de nosotros. Yo por ejemplo en el caso con mi papá. El ejercicio que me pusieron. Fue vuelva y dígale a él. Vos en la cara. ¿Usted cree? Pero yo ya tenía 23 años. ¿Usted cree que soy capaz de volver a decirle a papá vos en la cara? Si quería sanar esa herida. Sí. Había que hacer un. Un proceso. ¿Y sabe cómo lo hice? Ya estaba yo ya en el seminario. Yo iba como en segundo de teología. Y entonces una mañana llegué y me levanté. Le preparé el juguito a mi papá. Un jugo de naranja. Y le dije. Apá. ¿Y vos qué eres jugo? A mí de qué dijo. Que sí. ¿Usted cree que él se acordaba? No. ¿De lo que había hecho y lo que había pasado? No. Pero a mí me había causado una. Herida. Herida. Y así sucesivamente. No a veces no son cosas grandes. Muchos están cargando heridas de violaciones. De abortos. Infidelidades. Situaciones duras. Por ejemplo. El solo hecho de nosotros estar en este país. Y muchos no pasaron en avión. Pasaron por ese río. Que incluso el mismo nombre. ¿Cómo es que se llama? Bien bravo. Por algo será. ¿Usted cree que no traen una herida? Claro que traemos heridas. Y hay que sanar esas heridas. Y hay que hacer un. Proceso. Y hay un momento en el que hice hasta aquí. Cargué esta herida. ¿Estamos? Ya llevamos dos palabras claves. Entonces reconocer mi error. Y segundo. Hacer el proceso. Para el hasta aquí. Y hasta ahora. ¿Estamos? Viene una tercera. Y es que. Ese dolor. Hay que ponerle un. Propósito. Descubrir el propósito de ese. Dolor. Por duro que sea. José descubrió el propósito. No. ¿Qué les dijo a los hermanos? Soy José. Dios me envió antes. Y a ustedes. Para ahora salvarles. La vida. Para salvarles. La vida. Hay momentos. De nuestra vida. Que Dios tiene propósitos. A través de sus dolores. A través de esas situaciones. Yo no lo entiendo. No lo comprendo. ¿Usted cree que José entendió eso? No. Lo vino a entender años. Después. Igualmente. No sucede a nosotros. Yo recuerdo. Cuando me exigían. En el seminario. Estudie. Prepárese. Ta ta. Yo odiaba a ese profesor. Que me nos ponía a estudiar. Hasta las tres de la mañana. ¿Usted cree que me ponía a aplaudirlo? Pues no. Pero saben. Hoy le agradezco. Porque gracias a esos estudios. Durante todas esas. Enseñanzas. Hoy puedo estar frente a ustedes. Con tranquilidad y seguridad. ¿Me hago entender? Ey. Esos dolores. Esas situaciones difíciles. Dios tiene propósitos. A veces. A través de ellas. ¿Cuál es? Yo no lo sé. Pero Dios. Si tiene propósitos. Descublámoslo. Y si no lo hemos descubierto. Señor. Aquí estoy. Si el dolor que cargas. Es de un aborto. De la pérdida. De un ser querido. De la pérdida. De un familiar. Señor. ¿Cuál fue el propósito? Aquí estoy. Y sana esa herida. No carguemos. Aquello que no. Necesitamos. Necesitamos sanar. Heridas. ¿Me hice comprender? Sí. ¿Qué hizo José? Sanó. Heridas. Heridas. Lloró. Hizo proceso. Pero sanó sus. Heridas. ¿Estamos? Quedémonos entonces ahí. Y espero haberme hecho entendido.